Date cuenta. Creer que las mujeres son las únicas que deben de cuidar a los hijos es violencia. Controlar las actividades de tu pareja y el dinero también es violencia. Creer que el trabajo doméstico es solo responsabilidad de las mujeres también es violencia. Si tú la ejerces, no sigas, detente. Si tú la sufres, alza la voz, no es tu culpa. Y si tú la ves, no seas cómplice y busca cómo ayudar. Entre todos, paremos la violencia contra las mujeres. Gobierno de la Ciudad de México ¡Gracias!